Edificaré, 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 iglesia. Edificaré, 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 iglesia. En el nombre del Señor, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Amén. 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 nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos, Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos y los siglos. Amén. Del libro del Génesis Abraham tenía cien años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo detestaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar, la egipcia. Le había dado a Abraham, y le dijo a este, Despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló, diciéndole, no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque el hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Se levantó, pues, Abraham de mañana tomó pan y un hombre de agua, y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Bersabá. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía, No quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar, y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todos sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca el Señor, nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. 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 Nel año oscura que dimos crezca Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Cuando Jesús desembarcó En la otra orilla del lago En tierra de los gadarenos Dos endemoniados Salieron de entre los sepulcros Y fueron a su encuentro Eran tan feroces Que nadie se atrevía a pasar por aquel camino Los endemoniados Le gritaron a Jesús ¿Qué quieres de nosotros? ¿Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos Antes del tiempo señalado? No lejos de ahí Había una numerosa piedra de cerdos Que estaban comiendo Los demonios Le suplicaron a Jesús Si viene a echarnos fuera Van a nos entrar en esos cerdos Él les respondió Está bien Entonces Los demonios salieron de los hombres Se metieron en los cerdos Y toda la piara Se precipitó En el lago por un despeñadero Y los cerdos Se ahogaron Los que cuidaban los cerdos Huyeron Hacia la ciudad A dar parte de todos aquellos acontecimientos Y de lo sucedido A los endemoniados Entonces Salió toda la gente de la ciudad Al encuentro de Jesús Y al verlo Le suplicaron Que se fuera de su territorio Palabra del Señor Se pueden sentar Eran apenas dos endemoniados Pero peligrosos Muy feroces Que la gente le da miedo pasar por ahí Pero Jesús sí Jesús puede pasar Jesús sí no tiene miedo Y pasa Por ahí Y ellos le gritan ¿Qué quiere de nosotros? Hijo de Dios Miremos que los endemoniados Están reconociendo en Jesús Que es Hijo de Dios ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos? Y obviamente Quieren ser liberados Jesús lo puede hacer Y hasta le pidieron Que los metiera a su demonio Y que todo aquello Piarra de cerdos Que se encontraban por ahí Así fue Entonces salieron los demonios Se meten en los cerdos Hasta se ahogaron Pero han quedado libres Pero muchas veces Nosotros mismos Por nuestro Ir acumulando Y acumulando Y acumulando Pecados Y es la puerta abierta Para que el maligno Haga el mal En nosotros Nosotros mismos Le permitimos Al maligno Que entre Y luego Podemos sentirnos En una situación En una situación Tan difícil Porque Se van acumulando Y va creciendo Y creciendo Y ya sentimos Que hasta pesan Cuando se le deja Esa puerta abierta Entonces Si puede entrar El maligno Si puede entrar El demonio Y puede quedarse ahí Ahí se puede quedar Y es por ello De que hemos De buscar Ser liberados O de hecho La puerta Debe estar siempre Cerrada Pero se le da Cabida al pecado Y es el mismo Maligno Que está entrando A lo mejor Suavemente Con una mentira Con el rencor Con el odio Y va creciendo Y creciendo Y el pecado Va creciendo Hasta que Llega un momento Que como que Se siente Atado Está atado Me siento atado Me siento atada Es la cantidad De pecados Es el maligno Que está Actuando ahí ¿Por qué no Me siento libre? Porque estoy Dejando Que el maligno A quien yo Deje entrar Este obrando En mí Por eso Tantas cosas Malas Que pueden salir De uno mismo Por el maligno Obviamente Que está actuando Interiormente Pero vemos Que Jesús Viene a liberarnos No nos quiere Con esas Ataduras Nos quiere Libres Y para él Libres Para servirles A él ¿Cuánto más bien Le sirven Al maligno? ¿Cuánto más bien Le sirven Y son obedientes? Y son obedientes Y no obedientes A Dios Pero si obedientes A Satanás Y Satanás Obviamente Viene A destruir Viene A dividir Viene A barrer A intentar Barreir La obra De Dios Digo A intentar Porque no Puede Terminar Con la obra De Dios Pero si lo intenta Y quiere Quisiera Deshacer Los planes De Dios Que tienes Para con cada uno De nosotros Pero no lo puede Lograr Jamás Lo va a lograr Para evitar Situaciones Así Entonces Lo mejor Es que Le cerremos La puerta Al maligno Que no Lo dejemos Entrar Que no Lo dejemos Entrar Para que No Para que No Esté Actuando En nosotros Para que No nos Empuje A seguir Haciendo El mal Porque Una vez Que haya Entrado Entonces Quiere Que sigamos Practicando El mal Y que Vayamos Creciendo En eso Porque Él sabe Que de esta Manera Nos vamos A ir Distanciando De Dios Porque Sabe Que de esta Manera Le vamos A estar Ofendiendo A Dios Y seríamos Presa Y presa Fácil Pero aquí Está Jesús Con nosotros Nos viene A liberar Que fuera Que fuera Del hombre Si Jesús No hubiera Venido No hubiera Venido A la tierra No se hubiera Hecho Hombre Entre nosotros Si no hubiera Venido A este Mundo También A enfrentarse Con la fuerza Del mal Que fuera En nosotros No tuviéramos Ese Ese Defensor No Si no Tuviéramos Este Que Libera Pero si Lo tenemos Y nos Sigue Liberando Ahora También Nos Sigue Liberando Pues hay Que pedirle Así como Le gritaban Ellos Que quiere De nosotros Queremos De él Más bien Que nos Libere De las Fuerzas Malignas Que nos De la Fuerza Suficiente Para poder Enfrentar Cuando se Nos llega A él En la Tentación Porque Porque en cada Tentación Es precisamente Satanás Que nos Está tentando De una Manera De otra Manera De otra Manera Hasta hacernos Caer Y pedirle La fuerza A él Y la Valentía También La Valentía Para no Dejarnos Envolver Por él Si Dejémonos Envolver Por Dios Por la Fuerza De Dios Por el Espíritu De Dios Por el Espíritu Santo Que sea Él Y únicamente Él Que sí Actúe En cada Uno de Nosotros De pie Oremos A Dios Que escruta Nuestros Corazones Y conoce Nuestras Necesidades Van a Responder Después De cada Petición Te lo Pedimos Señor Por los Ministros De la Iglesia Que el Señor Les Conceda Ser Diligentes En La Acción Actos En El Servicio Y Constantes En La Oración Roguemos Al Señor Por las Naciones Que se Fomente La Paz La Justicia Y la Concordia Entre Los Hombres Roguemos Al Señor Por los Cristianos Perseguidos Que el Señor Infunda Sentimientos De paciencia Y caridad En ellos Roguemos Al Señor Para que Aleje De nosotros El Espíritu De Soberbia Y Venganza Y nos Conceda Amar Humildemente A todos Los Hermanos Roguemos Al Señor En silencio Hacemos Nuestra Oración Personal Muéstrate Propicio Señor A las Oraciones De tu Familia Y Derrama Sobre Ella Los Dones De tu Gracia Para que Consiguiendo Los Bienes Que Te Hemos Pedido Seremos Gozosos En tu Servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te Ofrecemos Padre Nuestro Con el Pino Y Con el Par Nuestras Penas Y Alegría El Trabajo Y Nuestro Afar Como El Tivo De Los Campos Bajo El Signo De La Cruz Se Transforma Nuestras Vidas En el Cuerpo De Jesús Te Ofrecemos Padre Nuestro Con El Pino Y Con El Pan Nuestra Espema Y Alegría El Trabajo Y Nuestro Afar Estos Pueblo Quien Te Ofrecen Con Los Dones Del Altar La Naturale Se Entera Anhelando Libertad Que Ofrecemos Padre Nuestro Con El Pino Y Con El Pan Nuestra Espema Ciel Y Alegría El Trabajo Y Nuestro Afar Gloria Gloria Hacen Adar Al Padre Y A Su Vico Redentor Y Al Espíritu Divino Que No Llena De Su Amor Te Y Ofrecen Padre Nuestro Con El Pino Y Con El Pan Nuestras Penas Y Alegría El Trabajo Y Nuestro Amor Ahora hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor Dios que bondadosamente realiza el fruto de tus sacramentos concedernos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor este con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en las alturas oh sana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también en nuestros hermanos que sumieron en la esperanza de la resurrección Magda Auxiliadora José Isaac Jorge José Margarita Lidia María Paula María Auxiliadora María Bernadette Antonia Josef y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos y los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su de una enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que digite a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que dices reina por los siglos y los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu hermanos hagan un gesto de paz el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo danos la paz Danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. 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 Danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Pedro me ama. Si, Señor. Pedro me ama. Si, Señor. Pedro me ama. Si, Señor. Si, tú sabes que te amo. Apaciente. Apacienta mis ovejas. Y, tú sabes que te amo. Apaciente. Apacienta mis ovejas. Y, tú sabes que te amo. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venía al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y una a Jai. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, salvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti El enemigo, defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Amén Gracias. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y acabamos de recibir, no vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nos ofrece la súplica que te dijimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, sobrina gloriosa y bendita. Amén. San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol. Gracias a los mayordomos para este día, que por intercesión del Apóstol San Pedro Dios los cancea las gracias y bendiciones y milagros que esperan también a Marta Delgado, que es la encargada para este día. Para los que tenían su tique de cortesía, ya expiró, vamos a renovársela así, para que la siempre tengan y hasta finalizar estas actividades de San Pedro. ya para mañana tendrían que tener su nuevo tique de cortesía, la pueden pedir en la oficina a partir de las 4 de la tarde, hoy a las 4 de la tarde pueden llegar a retirar a los que van a renovar y tiques para mañana serían para la misa de la tarde. Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todoporoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Que tengan un bendecido día. ¡Que viva San Pedro! Un fuerte aplauso a nuestro patrono. Amén. Y a la sombra de Pedro todo el mundo se sanaba, y a la sombra de Pedro todo el mundo se sanaba, y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Y era que Pedro te diga el espíritu del Nazareno. Y a la sombra de Pedro todo el mundo se sanaba, y a la sombra de Pedro todo el mundo se sanaba. Y era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Gracias por ver el video